Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Ante diferentes voces que han buscado politizar la permanencia y opacar los resultados de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán El gobierno de la república determinó que Alfredo Castillo Cervantes termine su encomienda en la entidad Aseveró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Echón De cara al proceso electoral han buscado politizar su permanencia y opacar los resultados Precisamente por ello y porque el presidente de la república confiere la mayor importancia a las instituciones democráticas, a sus procesos y tiempos Ha tomado la decisión de que el comisionado Alfredo Castillo concluya su encomienda para incorporarse a nuevas responsabilidades en el gobierno de la república Osorio Echón informó que a partir de hoy la seguridad de los michoacanos estará a cargo de un mando especial Que recaerá en el general Felipe Gurriola Martínez Y como encargado de los programas sociales quedó Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado Para Coasar TV, Sandra Saenz Al rendir el informe del año que encabezó la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes destacó que será la historia quien marque los errores o aciertos del trabajo realizado Venimos a transformar a Michoacán y Michoacán terminó transformándonos a todos, muchas gracias Como todo en la vida hay aciertos y hay errores, la historia nos juzgará en su debido momento Lo importante no son los aplausos ni la crítica, sino el trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos En un evento encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Castillo Cervantes dijo que el cártel de los caballeros templarios fue desarticulado en su totalidad Y que la tuta, que nunca fue un líder de esta organización sino una figura mediática Pasó a ser un delincuente furtivo que como cualquier otro criminal perseguido por la autoridad Vive solo para esconderse Para Coasar TV, Sandra Saenz El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, destacó que a los ciudadanos de memoria corta Se les olvidan los acontecimientos de inseguridad que marcaron al Estado Y en consecuencia se niegan a ver los avances que en este rubro se han logrado En Michoacán podemos hablar de dos etapas Antes de la comisión y del plan Michoacán y después cómo evolucionó Y a veces somos de memoria muy corta porque esto que acabo de decir a veces nos olvida Y así somos los humanos, recordamos casi siempre el inmediato Recordamos lo que pasó la semana pasada o hace dos semanas Y es muy triste porque se nos olvida cuánto hemos hablado Al emitir su discurso en el marco del informe de avances del plan Michoacán ¿Juntos lo vamos a lograr? Salvador Jara lamentó las burlas que se han registrado en torno a la declaración del excomisionado Alfredo Castillo Sobre la posibilidad de comer tacos en la calle tranquilamente a las 3 de la mañana Para Cuasar TV, Sandra Sainz El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Aseguró que la salida de Alfredo Castillo de Michoacán No representa riesgos porque el Estado seguirá adelante con el apoyo de la Federación Yo no veo riesgos, yo veo oportunidades para mantener la presencia del gobierno federal Y que nos ayude a que las cosas sigan saliendo bien A pregunta expresa sobre si Castillo Cervantes debe regresar a Michoacán al término del proceso electoral Jaime Darío dijo que hay ciclos que se cierran Y corresponderá al nuevo gobierno tomar una determinación Para Cuasar TV, Sandra Sainz Cuestionado sobre si buscará la candidatura a la alcaldía de Morelia Jaime Darío Oseguera no descartó la posibilidad Y dijo que tomará una determinación en las próximas horas Justo creo que Michoacán en este momento es un escenario muy interesante Para poder ofrecerle desde el ámbito en el que uno tenga posibilidades Participar para mejorar las cosas Y en todo caso estamos a punto de tomar una decisión en las próximas horas Trascendió que este viernes Jaime Darío renunciará al cargo como secretario de Gobierno Para registrarse el próximo sábado como precandidato a la alcaldía de Morelia Para Cuasar TV, Sandra Sainz Tras los enfrentamientos armados que dejaron dos muertos en Zacapu Y el conflicto entre los habitantes de las comunidades de Comachuen y Sevina El gobierno del estado reforzó los operativos de seguridad en la meseta Purépecha de Michoacán Una estrategia permanente de vigilancia en la zona No solo en la zona de Nahuatz en Zacapu Sino en la zona de la cañada de los 11 pueblos Que corresponde básicamente a Chilchota Y en el entorno de los municipios de Tangancícuaro y Zacapu Que son los colindantes Entrevistados por separado el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera Y el de Seguridad Pública Javier Ocampo Reconocieron que los problemas originados por la TALA principalmente Son fuertes Pero ya se están trabajando para dar alternativas de empleo que los disminuyan Para Cuasar TV, Sandra Sainz Cuasar TV, las noticias de Michoacán